Música En Guaitil mantenemos una tradición que realmente es nuestra Uh, tenemos señales de hacer nuestro arte Nuestra receta no es secreta, pero pocos saben como la hacemos La pandemia nos ha dado duro, claro Hace mucho rato no hay turistas por acá Música Música Tenemos más de 5 mil años de tradición y no pensamos parar Música Música Música